Del 20 al 23 de abril los emprendedores nicaragüenses ofertarán productos 100% nacionales en la feria que destaca la creatividad e innovación de los artesanos de nuestro país. No olvidando las actividades recreativas en fin de semana, el show del payaso Chiquitín, por supuesto música en vivo y los diferentes espacios de co-creación dentro del Parque Nacional de Feria, el Mercadito Campesino, donde las familias pueden hacer sus compras en frutas, hortalizas y granos básicos. En esta feria nacional podrá encontrar una diversidad de artículos para el hogar, para uso personal a buenos precios y sobre todo, hechos por manos laboriosas nicaragüenses. Nosotros tenemos siempre, tenemos en la modalidad, a pesar de que utilizamos los precios solidarios, precios accesibles, somos los que lo hacemos, lo elaboramos, no tenemos intermedio de nadie, lo que elaboramos se lo traemos al precio justo y fuera de eso nosotros le damos el 10% de descuento por la compra de 500 Córdoba en adelante. El Parque de Feria los espera jueves y viernes desde las 12 del mediodía a las 7 de la noche, sábados y domingos de 9 de la mañana a las 7 de la noche. La entrada es completamente gratis. Sinai Espinosa, TV Noticias.